y desarrollo humano, existen los siguientes temas. Después de un ciclo de amplias deserciones en todos los niveles educativos, ¿cómo propone usted que se podría recuperar o ampliar la cobertura incluyendo a los sectores de mayor vulnerabilidad y garantizar la calidad de educación primaria, media, y superior post pandemia? ¿Y cómo mitigaría usted la brecha de conectividad entre sus estrategias? ¿Qué medidas impulsará usted para generación de capacidades nacionales de investigación tecnológicas y técnicas? Y frente al régimen de educación superior, hay un debate que plantea por un lado una estrategia de sobre regulación y por otro la posibilidad de eliminar la Cenecit. ¿Cuál es su postura y qué política plantea candidato Lazo? Empezamos con usted. En primer lugar, hablando de la educación escolar y colegial, creemos que debe haber una reforma educativa. Para pasar de un modelo caduco de memorización de datos e información a un modelo de razonamiento crítico para preparar niños y jóvenes a este mundo moderno de esta nueva revolución tecnológica. Respecto a la educación superior, planteamos la reforma de la ley de educación superior. Reformar la Cenecit y eliminar el requerimiento de que los estudiantes bachilleres tengan que presentar una solicitud a la Cenecit. Libre acceso a la universidad y luego una universidad libre. Que las universidades se administren de manera autónoma, ellos sin tanta interferencia del gobierno. Establezcan extensiones universitarias en distintas ciudades del Ecuador y puedan ampliar carreras universitarias las que ellos decidan acorde con requerimientos de la sociedad civil y ampliar también la educación online para permitir el acceso de mayores jóvenes ecuatorianos a la educación universitaria. Tenemos que también impulsar la educación técnica superior para que muchos jóvenes ecuatorianos que quieren aprender rápidamente un oficio e incorporarse a la actividad productiva lo puedan hacer, especialmente en las zonas rurales y campesinas del Ecuador. Candidato Arauz inician sus 30 segundos para interpelar. Hemos escuchado de parte del candidato Lazo que quiere eliminar la Cenecit y sin embargo dice que quiere fortalecer la educación técnica. Hay una contradicción, la Cenecit es la entidad que gestiona y administra los institutos tecnológicos superiores del país. No menciona absolutamente nada sobre el sistema de certificación de competencias, de cualificaciones profesionales que nos van a dar salida para millones de ecuatorianos que han sido excluidos hasta ahora. Candidato Lazo tiene un minuto para su respuesta. En nuestro gobierno vamos a incrementar el monto de dinero para financiar becas en las mejores universidades del Ecuador y del exterior. Y también vamos a incrementar el presupuesto de las universidades para la investigación y el desarrollo de la universidad ecuatoriana. Tenemos que trabajar en el tema de la desnutrición infantil crónica para que nuestros niños, nuestros jóvenes sean competitivos en la edad escolar, en la edad colegial y lucharemos también contra el consumo de drogas para que el joven ecuatoriano acuda al deporte, acuda a la educación, encuentre un empleo para poder vivir con esperanza y no lo que pasa hoy, que no estudian, no trabajan y tampoco hay oportunidades de deporte. Este es un elemento fundamental en el campo de la educación y el desarrollo humano de los ecuatorianos. Candidato Arauz tiene treinta segundos para su contrarréplica. Suena lista, suena bonita la lista de deseos de Guillermo Lazo, pero cuando se abordaba concretamente el presupuesto para las universidades, su partido político en la asamblea se negó a financiarlas. Y usted también fue claro cómplice de esa ley humanitaria que permitió la reducción de los sueldos de los maestros. ¿Por qué no comenta nada sobre eso? Candidato Lazo tiene un minuto para finalizar su intervención respecto a esta pregunta. No Andrés, no mientas otra vez. Hablas de que no hay que hablar del pasado y solo te refieres al pasado. Hay que hablar del futuro. Nosotros vamos a instalar cuarenta mil puntos de internet gratuitos para llegar a las ciudades más pobres del Ecuador. Y vamos a dar, donar, cerca de un millón de computadores para que en cada hogar pobre del Ecuador tengan un computador para teleeducación, telemedicina, diversión, y también para impulsar el emprendimiento. Vamos a otorgar, como ya lo dije, más becas a los estudiantes ecuatorianos para que tengan la misma oportunidad que tú tuviste de estudiar en el exterior en una buena universidad financiado por el estado ecuatoriano para que cuando regrese se incorpore a la actividad productiva y pueda pagar ese crédito educativo. Gracias, candidato Lazo. Vamos este momento a dar paso al candidato Arauz con el eje número cuatro. Recordamos la pregunta que se planteó en educación, tecnología, y desarrollo humano sobre estos temas. Después de un ciclo de amplias deserciones en todos los niveles educativos, ¿cómo propone usted que se podría recuperar o ampliar la cobertura incluyendo a los sectores de mayor vulnerabilidad y garantizar la calidad de educación primaria, media y superior post pandemia? ¿Y cómo mitigaría usted la brecha de conectividad entre sus estrategias? ¿Qué medidas impulsará usted para la generación de capacidades nacionales de investigación, tecnología y técnicas? Y frente al régimen de educación superior hay un debate que plantea por un lado una estrategia de sobre regulación y por otro lado la posibilidad de eliminar la Cenecit. ¿Cuál es su postura y qué política plantea? Tiene un minuto treinta segundos para responder. Sin duda este es el tema más importante del debate porque nos estamos jugando el futuro de la patria, el futuro de la niñez de nuestros jóvenes. Lo que el país da hoy a los niños, los niños nos darán mañana a la sociedad. Y cabe preguntarnos, ¿les estamos preparando para el futuro a la niñez ecuatoriana? Yo creo que la mejor forma de hacerlo es mediante los tres lenguajes universales del futuro. La música y el arte, el inglés y la programación informática. Imagínense que enseñáramos Python a partir de los seis años de edad. Algunos lo llaman fantasía, yo le llamo futuro porque estamos preparándoles para los trabajos que ahora ni siquiera existen, los trabajos del futuro. Por eso vamos a apostar por garantizar el internet como derecho humano, para que no se diferencie a los estudiantes en función de su nivel de conexión. Vamos a ampliar los cupos de la oferta académica en el sistema de educación superior. Vamos a agarrar el toro por los cuernos, estableciendo cuotas y modificando el examen de acceso para poder ampliar el acceso a la universidad. Vamos a educar a nuestros niños a partir de los dos años de edad, a través de veinte mil parmularias nuevas a contratar y nuevos centros infantiles del buen vivir en todas las ciudades y parroquias del país. Como padre de familia, quiero que nuestros hijos aprendan a aprender. Candiato Lazo inicia en sus treinta segundos para interpelar. La realidad del Ecuador es que cada año se gradúan trescientos mil bachilleres y solo hay noventa mil cupos en las universidades del Ecuador. Doscientos diez mil jóvenes no estudian. Cada año acumulativo, eso viene desde hace catorce años, Andrés. La pregunta es, ¿qué propones hacia el futuro? ¿Seguir con un sistema de esclavitud de la Cenecit hacia los jóvenes ecuatorianos? Candiato Arauz tiene un minuto para responder la interpelación. El señor Lazo no entiende sobre educación superior. No entiende que hay distintas ramas, la educación superior universitaria, los tecnológicos superiores, el sistema de certificación de competencias y cualificaciones profesionales, el bachillerato técnico productivo, las distintas opciones que van a tener los jóvenes ecuatorianos. No todo el mundo va a tener evidentemente que optar por todos ellos. Nosotros vamos a ampliar las opciones para los ecuatorianos y vamos a trabajar también con las escuelas de los artesanos para poder tener formación técnica aplicada con el sistema dual como se hace en Alemania en todas las industrias del país. Nosotros vamos a trabajar activamente para que las personas de la zona rural que han sido tradicionalmente excluidas del sistema de educación superior puedan acceder a partir de un sistema de cuotas en las universidades públicas de nuestra patria. Volverán las becas. Volverán. Candidato Lazo tiene 30 segundos para su contrarréplica. Andrés, has gobernado el Ecuador durante 10 años. Suena bonito tu discurso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo aplicó tu gobierno cuando tú eras funcionario de aquel gobierno? Nos hablas bonito. La realidad es que para que los jóvenes ecuatorianos tengan oportunidades estudiar tiene que haber libertad y menos intervención del Estado en la educación superior para dejar las manos libres de los rectores, los profesores, los académicos. Candidato Arauz tiene un minuto para finalizar su intervención sobre esta pregunta. El Ecuador avanzó muchísimo en materia de investigación científica gracias a los procesos de modernización de nuestra educación superior. Qué pena que quiera defender ese modelo donde sus panas eran dueños de universidades y eran consideradas de garaje. Pero volvamos a la emergencia educativa que está enfrentando ahora nuestro país. Tenemos a seis de cada diez niños que no continúan sus estudios por falta de acceso al internet. Tenemos que avanzar contundentemente a resolver ese problema. Y vamos a volver rápido a clases, como nos plantea la pregunta de la moderadora, para que los niños salgan de estos problemas de salud mental que están empezando a incurrir. Para eso, que sepan los docentes de mi patria, que están ustedes incluidos en la fase una de la vacunación, para que puedan volver seguros a dar clases y puedan nuestros niños volver a ese ámbito de la comunidad, a ese ámbito de la vida social. Gracias. Gracias. Gracias.